Ahora sí, siempre sufrir con la clara Seguimos avanzando con pasos firmes Freddy Rivera en Santa Clara De Veralangia y la clave del amor ¡Corre, corre! ¡Everalangia! ¡Esa primera! ¡Esta es tu canción, Freddy Rivera! ¡Sarrón! ¡El rico Santa Clara! Siempre sufrir Siempre llorar Que no sea por tus engaños mala mujer Tus mentiras le hicieron tan a mi corazón Para no sentir, para no llorar Hoy mejor me voy, lejos de ti No me preguntes, ¿por dónde iré? Si a ti nunca te importo, hoy menos ahora Se herido mi sentimiento, mi corazón Juraste amor y me traicionaste Por eso hoy me marcho de aquí En esta canción saludamos A todos nuestros amigos De la Merced, Chanchamayo Villarrica, Oxapampa ¡Pero qué bonito! Mentiras y engaños Me hicieron daño a mi corazón Y a tu granurb porque me casi me leads Me hicieron daño a mi corazón A mi corazón Me dictumen Otra es tuyo Nos r計 nehrab asc fists Me hicieron daño a mi corazón Me hicieron d genauso Y antes of a mi corazón Proveed Siempre sufrir, siempre llorar Que no sea por tus engaños mala mujer Tus mentiras le hicieron daño a mi corazón Para no sufrir, para no llorar Hoy mejor me voy, lejos de ti No me preguntes por dónde iré Si a ti nunca te importó y menos ahora Se herido mi sentimiento, mi corazón Juraste amor y me traicionaste Por eso hoy me marcho de aquí Tarma, Cerro de Pasco, Huancayo, Muquillaullo Y todo el centro del Perú Allá vamos El Cerro de Pasco Alberto Guamán Albertito Corazón Ocela, El Cerro de Pasco El Cerro de Pasco El Cerro de Pasco Gracias.